De la fama a la ruina, se revela la triste realidad de esta bella actriz. Siempre tienes que ser independiente. Después de hacer telenovelas, hoy trabajas en la calle. Entérate de la verdad. Te voy a contar la época que a mí me tocó. No podías tener un novio. La televisión mexicana ha logrado tener muchas telenovelas que definitivamente se ganaron nuestro corazón. Entre ellas el melodrama infantil Carita de Ángel. Está protagonizada por Daniela Aedo, quien sigue vigente en el mundo de la farándula y en redes sociales. Sin embargo, otros miembros de esta telenovela han tenido que dedicarse a otras actividades. Como por ejemplo la actriz Marisol Santa Cruz. A mi hija siempre les decía, a ver, déjame ver, no, te voy a moquillar, no, te voy a cortar esa ceja, no, te voy a no sé qué. Carita de Ángel se estrenó en el año 2000. En esta nos contaba la historia de Dulce María, interpretada por Daniela Aedo. En la trama, Marisol encarnó a Ángel Caballa de Larios, la madre de la pequeña protagonista.